¿Qué es el resultado de esta reunión con las nuevas autoridades que están cubriendo el espacio? Me parece importante, con mucho entusiasmo y vamos con muchas perspectivas, con mucha ansia de seguir trabajando y fortaleciendo. Por supuesto que tenemos una gran responsabilidad este grupo de cooperativa de conformar un espacio orgánico para tener respuesta más concreta y tener una vida más orgánica para llegar a la comercialización. La impresión que nos llevamos es que podemos tener una novedad sobre algo que venimos participando hace tiempo, que es un financiamiento hacia la cooperativa para un mejoramiento principalmente hacia el asociado y hacia los terceros que trabajan con nosotros y la familia agrícola que participa en nuestra cooperativa. Esta reunión fue muy positiva porque vemos que tienen buena voluntad la gente del gobierno actual, la gente que está al frente acá de este ministerio, de buscar la manera de que el pequeño productor se beneficie, que pueda cobrar su producto a un precio justo, lo que corresponde. Hemos demostrado que como cooperativa nuestro interés es tanto el productor primario como el consumidor, porque también somos consumidores, para que realmente llegue al consumidor un producto de buena calidad y a un precio justo. Hoy creo que el Estado ha interpretado eso y bueno, sabe de nuestras necesidades para que realmente podamos cumplir al pie de la letra esa propuesta con referente a lo que es el comercio justo, por lo menos en nuestra cooperativa. Bueno, la idea era plantearlo al ministerio todas las inquietudes que tenemos desde nuestras cooperativas, del grupo de cooperativas que vinimos y creo que llevamos una respuesta más que favorable a las inquietudes que trajimos. Se presentó el proyecto y bueno, hacer el seguimiento desde el Ministerio de Agricultura, o sea, desde parte nuestra y del equipo de trabajo de misión.